Bueno, esto también lo calificamos como un robo calificado, ¿sí? Fue una transacción comercial que inició acá en la Acción, ¿sí? En horas de la tarde, donde una persona de sexo masculino, el denunciante en este caso, publicó en el fail la venta de su vehículo marca Celta, color blanco, este, bueno, organizó el contacto con una persona de Ituzengó Corrientes, quienes vinieron al bordo de un Chevrolet Classic, color gris, bueno, eran cuatro ocupantes y un Audi que también lo acompañaba, este, después salieron a probar el vehículo y en la zona del acceso a la rotonda de Guaraní, esto lo interceptaron con un arma de fuego y, bueno, lo dejaron abandonado al sujeto, al denunciante, este, después al notar que podía arrojar una piedra, lo tiró al vehículo, este, después más adelante sufrió un desperfecto mecánico, bueno, al tomar conocimiento la comisaría guaraní justamente, detuvo a los cuatro ocupantes del Chevrolet Classic y, posteriormente, de los dos ocupantes y un menor demorado de un Audi, ¿sí? El Classic, el Celta, el Celta, perdón, se dio a la fuga, se hizo los bloqueos en las rutas nacionales y, bueno, fue ubicado recién en, el día de ayer, en Ituzengó Corrientes, donde estaba secuestrado y el ocupante detenido a disposición del jugado de instrucción de acá de la Ciudad Verá. Se formalizó la denuncia a la víctima y, bueno, las seis personas, sí, detenidos en la comisaría guaraní a disposición del jugado y el menor, sí, fue entregado a su madre, que vino de Ituzengó Corrientes, para entregar y guardar el menor. En... En...